Con su estilo de juego arriesgado y encarador, se metió la hinchada en el bolsillo enseguida. Pero terminó de conquistar a la afición del taladro, cuando consiguieron el ascenso a primera en el año 2001. Banfield volvía a la máxima categoría, y Garrafa se convertía en uno de los ídolos más queridos en la historia del club. Derrotando en la final a Quilmes, Banfield conseguía el ansiado ascenso. El partido de ida fue 2 a 1 como local, y la vuelta tuvo victoria 4 a 2 en la cancha de Quilmes, con una actuación brillante de Garrafa. Un gol y dos asistencias. Banfield en primera, con Garrafa Sánchez en sus filas, siguió haciendo historia. Banfield en primera, con Garrafa Sánchez en sus filas, siguió haciendo historia.